La décimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia dio inicio con el estreno mundial de la película de Disney Pixar, Coco, la cual hace referencia al Día de Muertos en México. Durante la inauguración, diversas celebridades del séptimo arte se dieron cita en la capital michoacana, donde hablaron sobre la cinta y la importancia que tiene el festival en nuestro país. En México es un evento cultural importantísimo, donde disfrutamos de este acto colectivo, tenemos una cultura de cine muy bonita en México, muy grande, muy potente además, y qué bueno que exista este y otros festivales para celebrarlas. Y es fascinante además porque hacen, de verdad, el acercamiento, el tono que ellos agarran en torno al Día de los Muertos es realmente tan bonito, tan ecléctico también, porque agarran diferentes partes de la tradición de los Día de Muertos en el país. Me emocioné porque vi los cortos, vi una partecita de qué se trataba y me emocioné que fuera una película que habla de México y luego sobre todo de Michoacán, de Día de Muertos, esa parte me empezó a emocionar mucho. Y estamos tan emocionados porque este país, este lugar, está tan lleno con tanta belleza, tanta charme, tanta música, tanta amor. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.